El frío no es más fuerte que la angustia de tener a un familiar hospitalizado. En la ciudad, cientos de personas que esperan por buenas noticias fuera de los hospitales públicos locales. Anoche, el termómetro marcaba 5 grados y solo 2 de sensación térmica. Aún así, Seos Manríquez piensa pasar las siguientes noches afuera de la Clínica 6, en San Nicolás. El joven de 18 años espera noticias de su madre que fue operada por un problema del páncreas. Ericka Treviño y su familia regalaron más de 50 suéteres a familiares de pacientes y personas indigentes que se quedan a dormir bajo un toldo. Tenemos que ser más simpáticos con la gente y pues la cosa está difícil y ya pasamos nosotros por estar aquí en el hospital mucho tiempo, entonces pues ayudar un poquito de lo que Dios nos da mientras que se pueda. En el hospital universitario, su espera la alivian decenas de personas que se acercan a darles un café o chocolate caliente, pan, cobertores o un suéter. Un ejemplo es la familia Roque Quiñones que regaló pan y chocolate caliente. Ellos viven en García y dicen que lo hicieron porque ya han pasado por situaciones similares. Pues porque hemos estado en la necesidad de estas personas y pues queremos venir a ayudar. Por el deceso de las temperaturas, las corporaciones de protección civil de los municipios han habilitado albergues para quienes no tengan un sitio donde pasar la noche.